Diminuta y casi indistinguible a la distancia, la pintoresca isla de Cozumel nos llama para volver una y otra vez. Formada por los arrecifes de la zona, este oasis nos invita a caminar por sus playas, su suave arena blanca, explorar su mundo submarino y deleitarnos con su espléndido clima. Los mayas de tiempos ancestrales establecieron en Cozumel centros ceremoniales, puertos comerciales y siglos después la isla no ha perdido esa importante naviera. Las mayores líneas de cruceros tienen aquí un puerto de llegada y sus pasajeros tienen la oportunidad de descubrir en un día las tradiciones de la isla, las maravillas naturales y el único núcleo urbano del lugar, el pueblo de San Miguel. La isla de Cozumel formada por los arrecifes de la zona es el oasis que llama desde la distancia para volver, para caminar, para conocer y estar ahí en ese destino increíble de buceo. El snorkel que es tan famoso y el Hotel Presidente Intercontinental que han logrado hacer un espacio de ensueño a la mitad de esa isla con su suite presidencial donde pasan los barcos y donde te sientes en un mundo aparte. Cozumel facilita la visita a una enorme extensión de arrecifes al brindar un certificado especial de buceo que incluye los requerimientos de seguridad necesarios, así que la práctica de buceo se vuelve excelente en la isla y la manera más segura de hacerlo es con Scuba Do. Sobre una bahía natural se encuentra este resort, el Hotel Intercontinental, con un concepto que fusiona el diseño contemporáneo y el México artesanal con toques creativos de nuevos talentos con gastronomía de primera y con servicio único. Con información e imágenes de Debbie de Ard para Notimex.